Mi querido, hoy hace un mes que no veo más a mi hijo, un mes querido, yo lo extraño cada segundo y minuto de mi vida. Porque quiero justicia, lo único que pedimos es justicia, no nada más. No somos agresivos, no somos nada, queremos justicia. Porque si hubiese sido al revés, yo pregunto lo que hubiésemos estado pasando nosotros, no hubiésemos estado más, te lo puedo confirmar. Pero bueno, yo quiero que hagas justicia y que la gente nos acompañe, acompáñelos. No es nada malo lo que estamos pidiendo, salgan a la calle, pidan por sus hijos, por todos los nietos, todos, por favor. No es fácil perder un hijo, no es fácil. Ayúdenme, se lo pido, por favor, ayúdenme en hacer justicia, nada más que la justicia venga y lo haga, por favor. Lo que están pidiendo es que aquellos que le quitaron la vida estén tras la reja. Sí, sí, yo quiero que estén pagándole allá adentro, que estén encerrados, como está mi hijo encerrado. Pero es muy distinto porque él va a estar encerrado y lo van a ir a ver. Yo lo voy a ver y nunca le puedo ver mala cara, pero yo quiero que esté encerrado allá adentro, que pase algo, que esté allá adentro para que se sienta un poquito dolor de la madre, que sienta un poquito dolor, pero no va a ser igual que el mío nunca, nunca. Seguimos acompañándole. Gracias, querido, gracias. Gracias a ustedes y se lo agradezco porque están siempre conmigo. Gracias, gracias, hijo, gracias a todos ustedes. Gracias que están. Gracias, hijo, gracias. Gracias, hijo, gracias.